hola brecheros como están el día de hoy espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a estar haciendo tres recetas de desayunos hechos con avena te tengo mucha variedad por si no te gusta una puedes hacer las demás espero les guste este vídeo y sin más nada que decir los dejo con las recetas necesitaremos una pizca de sal media cucharadita de canela una taza de avena en hojuelas dos cucharadas de miel una banana y una taza de leche de almendras estos ingredientes yo los puse el doble porque ustedes saben que en esta casa de mucha gente y no que si tú haces desayuno entonces no te puede hacer desayuno a ti solo no se puede tampoco ser egoísta porque somos muchos aquí entonces si tú le echas la banana no vas a necesitar echarle miel entonces debí decirlo ahí bueno lo estoy diciendo ahora pero bueno como yo sé el doble y si no quieres usar miel puedes usar dos bananas y es que tú vas a hacer mucho al igual que yo y y el fuego a mí me gusta ponerlo bajito para que se cocine despacio que se tome su tiempo y para que no se me queme también yo no usé aceite yo usé spray de cocinar yo lo tapo para que se cocine más rápido se cocine bien de los dos lados y así quedaron las panquecas de avena les prometo que esas panquecas saben súper rica tienen un sabor súper rico y son súper fáciles de hacer además de que son panquecas saludables si no quieren usar la harina normal que se usa para hacer pancakes a esta yo le digo avena trasnochada porque hay que meterle a la nevera y comérselo al otro día necesitaremos media taza de avena en hojuelas una cucharada de chía una cucharada de miel un cuarto de cucharadita de vainilla un cuarto de taza de yogur sin azúcar y media taza de leche de tu preferencia yo usé leche de almendras y listo esto lo tapas y lo metes a la nevera para comértelo a la mañana siguiente y así se ve a la mañana siguiente se hizo una avena de veredad y la chía también que nos va a dar una sensación de satisfacción por eso no necesitamos mucho y ahora lo vamos a acompañar con fruta con fruta de tu preferencia y también lo puedes acompañar con algunas nueces y listo así queda nuestra avena trasnochada les prometo que esto sabe súper súper rico el último desayuno que les tengo vamos a necesitar lechosa una taza de leche de almendras media taza de avena en hojuelas y media cucharada de canela uso mucha canela porque este batido específicamente es para ir al baño como para desintoxicar el organismo y yo me lo bebo cuando yo cuando yo quiero desayunar algo así como ligero que no tengo mucha hambre y también me lo bebo de cena y este batido si tú te lo bebes todos los días por una semana ya sea de noche o en la mañana te va a ayudar a ir súper bien al baño si tú estás constipada yo no le he hecho azúcar pero tú sí le puedes echar azúcar al gusto para mí me gusta más así ya me acostumbré y así quedó nuestro batido ligero que te lo puedes beber de desayuno o de cena y bueno becheros estos eran los tres desayunos con avena que lo tenía el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y lo vayan a tratar en su casa cuando ustedes quieran y puedan volver a ver este vídeo si le hace falta volver a ver la receta y repetirlo cuantas veces ustedes quieran y bueno no se olviden de suscribirse darle like a este vídeo si les gustó activar la campanita para que youtube le avise cuando yo suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo bye